La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días con pensamientos malos que en ningún momento le importa, desambre mancha sus manos, destrozando familias enteras y a gente de Buenos Aires. Que somos un grano de arena, que en un desierto se pierde, hagamos un nuevo al futuro y al presente. Que cesen las injusticias, que en el mundo haya paz, que no haya más guerras de hombres y los niños tengan paz. Que el obrero tenga un jornal, que el empresario el trabajo y que un mensaje de amor llega a cualquier lado. Seguir cantando con cellas, con devoción y alegría, que así se lo merece nuestra Virgen Peregrina. Desde muy lejos venimos, peregrina hasta tu iglesia. Por caminos empedrados, por prados y por veredas, hoy tus hijos han venido desde muy lejanas tierras para mostrarse a tus plantas y acompañar.